¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Rosity Zens y quiero decirle que estos chicos son muy groseros. Yo venía aquí a poner mi casita y llegó ese con su camioneta que se buggeó, jaja, el karma, el karma. Y me quito el terreno, entonces me vine a presentar y este tipo puso su casota aquí. Le voy a tocar el timbre hasta que se desespere. Ay, ¿ya no puedo? ¡Feo! No es cierto. Ya, me relajo, me relajo, lo siento, pero creo que es porque no tengo, no tengo casa. Entonces voy a comprar aquí. Ah, no, esto no es. ¡Dios santo, la gente de veras! ¡Ya no quiero nada! A ver, vamos aquí a... No, a casa no... ¿Cómo compraba? En... ¿Esto? No. En... ¿Carro? ¿Aquí? Es que había... Ah, acá, ya me acordé, no me hablen golpeado que soy sensible. Aquí y aquí. Voy a comprar esta casa que es la más chiquita, entonces la voy a comprar y la vamos a poner aquí. Vamos a seleccionar esta y listo. Ahora sí, esta es nuestra casita. Medio alejada de la sociedad, pero es esta. A ver. Tiene... luces aquí. Ah, tiene estas dos luces. Aquí le haría falta otra. ¿Esto qué es? Creo que esto es un baño. Oh, no, eso podría ser la recámara. Bueno, no sé. A ver. No, esta es la recámara. Perfecto. Esta es la recámara. Voy a cerrar las cortinas. Esta sería la sala. Esta sería la cocina-comedor. Y esto sería el baño. Vale. Necesitamos mucho dinero porque tenemos que mejorar la casa, mueblarla. Quiero un coche. Yo quiero esa casota. De hecho, creo que... Uy, miren esa de allá. Vamos ahí a molestar a los vecinos. Oigan, esa casa está súper gigante y tiene alberca. Algún día yo la tendré, ¿verdad? Algún día serás mía. Yo lo sé. Oh, ¿creen que está abierta? Ah, no, no está abierta. Vamos a tocarle. Ah, no, no le puedo tocar. ¿Por qué no le puedo tocar? ¿Esa no es la entrada principal? Pero sí es la única que hay. Ja. Para mí que me están engañando. Pero bueno, tengo que trabajar. Hay varios trabajos aquí, creo. Pero... Oh, necesito bañarme. No puede ser. Pero no tengo una bañera. Necesito comprar unas... muchas cosas. Vale. Vale, yo quiero ser cocinera. Ok, necesito poner carne aquí. Dios, qué bonito. Voy a dejar esto. Espero que no se me quemen. No se queman, ¿o sí? ¿Se imaginan que se queman como en Work at Pizza Place? Vale, esto. Voy a poner un montón para ya tener mucha carne hecha. Vale, esto por acá, por acá y por acá. ¡Listo! Esto y esto. Perfecto. Necesito pan, pan. ¿Cuántas son? Muchas. Dios santo. Voy a hacer cinco. Voy a hacer tres sin queso y dos con queso porque creo que así era. Vale. Esto y esto. Ya sé que necesito bañarme. Una, dos, tres con queso y dos sin queso. Perfecto. Aquí quesito, quesito, otro quesito y... Ah, no, eso ya no, es quesito. Y aquí lo voy a ir poniendo. Vale, no, hice una de más de queso. Eh... Necesito hacer una bebida y dos hamburguesas solas. Las hamburguesas solas creo que las puedo hacer rápido y la bebida creo que no se tarda tanto. Vale, esto, hamburguesa sola, hamburguesa sola. Y eso está padre porque no necesitas que haya alguien forzosamente ahí haciendo los pedidos para que te den algo para preparar, ¿sabes? Dios, necesito bañarme y dormir y necesito muchas cosas y no tengo dinero. No tengo nada de dinero. Soy muy... Muy pobre en este momento, pero ya estoy trabajando para cambiar mi situación laboral. Mi situación económica, lo siento. Vale, voy a seguir poniendo de estas. Aquí. Ajá. Ajá. Y una más. Y ya estará hecha. Perfecto. Una de queso que ya tenía aquí hecha. Suena muy alto eso, ¿no? Voy a guardar mi teléfono. Ah, puedo hacer papas fritas. Vale, voy a dejar haciéndoselas aquí. Por si necesito... Uy. Ya, esto suena. Por si necesito alguna de esas ya tenerlos listos. Caroline, ¿puedes? ¿Puedes esforzarte a tomar más pedidos, por favor? Que necesito mucho trabajo. Vale, este aquí. Perfecto. Ah, esto. Otro. Aquí. Y otro aquí. Ay, no. Entra. Ahora. Y voy a poner más a hacer. La verdad es que no necesito tantas, pero para cuando las necesite ahí las voy a tener. Vale, esto aquí. Aunque creo que se los voy a dejar al del siguiente turno porque yo ya me estoy cansando de estar aquí. Y quiero ir a ver qué más hay en esta ciudad. Porque la verdad es que no la he visto mucho. Solo esperaba poner mi casa y no podía porque todos me ganaban el terreno. Ay, no me gusta mi ropa. ¿Por qué se me hunden los pies en el suelo? Santo por Dios. A ver, una orden más. Un pedido más y lo entregamos. Sí, una más. Una bebida. Perfecto. O sea, pudiendo ser hamburguesas que ya tengo aquí la carne lista o papas fritas que lo tengo aquí listo. No. Es una bebida. Pero bueno, igual no se tarda tanto. Ah, lista la bebida, su tapita, su popote y aquí. Lista para dejar mi turno. Correcto. No, ya no quiero. Ya no quiero trabajar. Voy a abrir esto y lo voy a cerrar. ¿Aquí qué es? ¡Oh! Es una tienda de gasolina. ¡Oh! Yo quiero... ¿Me puedo comprar uno de estos? Yo quiero... Vale, aquí hay ingredientes. Shalalá, shalalá, James. No quiero hablar contigo, James. ¡Oh! Yo, James. ¡Oh! Aquí hay un cine que parece que no hay nada adentro. ¡Eh! Un auto. ¡Uh! Este auto está bonito. ¡Este auto está bonito! Vale. Eh... ¿Una fábrica de hielo? ¿Por qué hay ese hielo? ¡Ah! Es como una discoteca. Ok. Y el supermercado. ¡Oh! También puedo trabajar aquí. A ver. Start. Vamos a ver. Creo que tengo que empaquetar las cosas, ¿verdad? Vale. Aquí. Listo. Cobrado. 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 Ya sé que estás cansada, pero ¿qué hacemos si no tenemos nada? Vale. Aquí. Perfecto. Eh... Esta. Y la última cosita, porque son ocho cositas. Esto. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Muy bien. Vale. Voy a poner aquí mis bolsitas y le voy a dar a Ready. Son siete cositas. Vale. Creo que lo más factible va a ser aquí. Y así ya lo agarro, lo cobro y lo pongo. Porque si lo pongo de la otra manera no me acomodo muy bien en la vista. En la cámara. ¡Eh! ¿Hola? No, 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 no. Ahí. ¡Ay, Dios! ¡Perfecto! Listo. Espérenme, que la señorita de acá va adelante y... Y no hay... ¡Y estoy ya sola! No. Tenía que haberlo cobrado. No lo cobré. ¡Me lo van a descontar! ¡No puede ser! ¡Y era un pollo! ¡Me van a descontar el pollo! Vale. Este aquí y una más. ¡Perfecto! Nada más que me descontaron el pollo. ¡El pollo John! ¡No puede ser el pollo John! ¡Ah! Vale. Yo soy una mujer con dos trabajos porque necesito mucho dinero para salir adelante económicamente hablando. Este nada más va a necesitar una bolsa. ¿Podría poner esa ahí? Vale. ¡Ah! Se llevó la bolsa. Bueno, ya va hasta aquí. Me voy a ir y necesito ir a casa a ver si puedo... ¡Ay! Esa es la casa de mis sueños. ¡Véanla! ¡Es tan rosa! Yo quiero... ¿Podremos entrar? ¿Nos dejarán entrar? Yo quiero... ¡Ya sé que necesito descansar! ¡Espérame! Yo quiero... A ver... ¡Ay! Está hermoso el color. Y aquí hay otra. ¡Ay, Dios santo! Tiene un montón de cosas. A ver... ¡Sass Player House! Vale. Tiene su supercoche aquí. ¡Oh! Tiene esto para jugar. ¡Oh! ¡Está abierta! ¡Perfecto! Vale. Nada de esto está abierto. ¡Oh! 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 ¿Dónde estará la señorita? Porque lo demás no está abierto. ¿Puedo prender esto? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Pero vean qué bonito color. Está todo tan hermoso. Me encerro en su casa. ¡Me encerro en su casa! Bueno, no importa. Me voy a la mía. Eh... ¡Vamos a mi casita! ¡Ay! ¡Mira! ¡Está al lado! ¡Somos vecinas! A ver... Voy a ver si puedo colocar algo de primera necesidad. Eh... ¡Muebles! ¡De baño! ¡Living bathroom! ¡Aquí está! ¡Badroom! Eh... ¡Bad! ¡Vale! ¡Necesito! ¿Qué es esto? ¿Y esto no parece de cocina? Bueno, más bien parece de cocina. No parece de baño. ¡Ay! ¡Hay un montón de cosas! ¡Vale! Este... ¡Ay! ¡3.000! Ya decía yo que era mucho. Vale. Este de 300. Y una cama. Bedroom. Una cama. ¡Oh! ¿Qué hay tan... ¡Ay! ¿Por qué hay tantas cosas tan bonitas? Aunque necesito una cama súper sencilla. Sencilla. 200. 400. 1.000. Esta. Pero la quiero en tono... Pues amarillo. Pues ya qué. Y una tele. No me puedo comprar esta. 200. Vale. Así. Creo que con eso ya... Eh... ¿Cómo coloco? Aquí en inventario. Esto va a estar aquí. Perfecto. Porque ya me hacía falta una ducha. La tele la voy a poner de este lado. Así. Y la cama la voy a poner... Aquí. ¡Perfecto! A ver. Entonces tengo que dormir... ¡Ah! Sleep. ¡Ay! ¡Qué linda con mi carita! Tengo que cambiar a mi personaje. Pero vean. Va subiendo esto de energía. Vale. Ya está en 100. Perfecto. Eh... Aquí está para bañarme. ¡Ay! Me hace falta un sillón. En lo que me baño me voy a comprar un sillóncito. A ver si me alcanza para uno. 400. 400. 200. 700. Necesito... Este cuadro cuesta. 400. ¡Necesito uno barato! Eh... Living room. Aquí. Eh... Vale. Hay sillas. Por 75. Por 120. Por 300. ¡No! Va subiendo. ¡No! Creo que voy a tener que comprar la silla de 75. Y ya después iremos mejorando. ¿Cuál era esta? ¡No! Ni siquiera es esa. Es esta. ¡Santo por Dios! Vamos a comprarla. Listo. Ya que estoy bañadita, nos vamos... ¡Oh! Tengo hambre. Bueno. Creo que podré agarrar una hamburguesa del trabajo. Vale. Voy a colocar esta silla. Aquí. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Me quito el inventario. Y me voy a sentar aquí a ver la televisión. A ver si así se me recuperan estos dos. 6, 8, 6, 8, 8, 12. Vale. Sí. Ya lo vamos recuperando poquito a poquito. Bueno. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Adiós.